Nééééééééééééééé les de rey y el sed de tocarey Cuando cerraste la puerta y te fuiste sin decir adiós A mi tristeza te llevaste toda mi ilusión Entre cadenas y dejas a la desilusión Entre mis penas de ver que tú no sientes como yo Que todo fue un error cuando cerraste la puerta Y ahora que te perdí comprendí la realidad De lo que nunca fue y de lo que será Siento para vivir y sufro para sentir De que no hay vuelta acá Y ahora que te perdí Viajaré en la inmensidad Recuperaré Paz y felicidad De nuevo nunca es De vivir para mí Corriendo a ser feliz Y ahí Ahora que te perdí Ahora que te perdí Ahora que te perdí Que quiero ser feliz En un día sea del sol De amor la realidad Amor 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 Eso que te perdí Eso que ya no consigo La esperanza fue mi amante El desengaño mi amigo Ya no puedo y no quiero perdonar Sigue tu camino mamá Andar ahí Música Desde ahora en adelante Amor y felicidad Procuraré Procuraré darme Amor y felicidad Amor y felicidad Con el paso de los tiempos Comprendí la realidad Amor y felicidad Ya hacemos nuestra bomba Amor y felicidad Seguiré siempre para adelante Amor y felicidad Oh felicidad Amor y felicidad Esa es la realidad Música 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 Música